¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? O sea, ahora tenéis que pensar vosotros que lo que creéis de todo esto yo ya os digo, a mí me suena muy, muy chungo que el tipo de tantos datos que quizás por eso podríamos decir que es falsa pero también es verdad, esta escena se lleva hablando mucho de ella, quizás solamente un fan que ha cogido la escena y la ha como detallado y ha hecho el escrito ¿Vale? Pero no sé, no queréis a ver, un más uno lo que sé para vosotros esto sería la escena ideal de una post-creditos para mí sí o sea, para mí sí o sea, esto para mí como fan de Spiderman sería demasiado bueno, pero claro el escorpión mira, bueno, a ver Norman lo ha sacado y le ha dado el 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 traje ¿Por qué? Y y obviamente el el buitre estaba en Rikers la cárcel porque está afuera quizás Norman la haya cogido la haya pagado la fianza y le ha dado dinero pero oye y quiero formar un grupo de supervillanos pero claro si Norman Osborn es y ahora va aquí mi teoría ¿Vale? Cuidado eh grabad click de esto ¿Vale? Por favor grabadlo en vuestras mentes que Norman Osborn sea un empresario de éxito y que quiera armar a un grupo de supervillanos para ir contra Spiderman en un principio eso no tendría mucho sentido ¿Verdad? Quiero decir ¿Por qué un millonario quiere ir contra contra Spiderman si no le ha hecho nada? Porque Norman Osborn en este universo del UCM no le ha hecho nada ¿Verdad? no tiene ningún incontrolazo con él ¿Por qué este tipo quiere armar a unos delincuentes darle nuevos trajes etcétera para ir contra un superhéroe ¿Sabe cuál es la razón? Y de esto y de aquí quiero clip ¿Eh? Por si ¿Qué os parecería que es la única explicación que yo le veo a que esto fuese real que Norman Osborn cogiese a estos tipos les diera estos trajes y les hiciera ir contra Spiderman que Spiderman quieras que no ahora mismo está entre el top de los superhéroes ¿Verdad? El de los Vengadores ¿Y si lo quiere hacer para venderlo como una prueba de campo para el gobierno? ¿Cómo? Sí señores del gobierno soy Norman Osborn tengo el proyecto Hammer y he cogido a cuatro mataos les he dado equipo y han tenido una buena pelea contra uno de esos superhéroes de los Vengadores de esa gente a las que no puede controlar ¿Qué les parecería si cogemos a partir de ahora a gente más 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 preparada más poderosa como Zemo un ejemplo ¿No le gustaría detener a su propio equipo de Vengadores? Yo se los puedo proporcionar Ahí sí que le vería sentido que Norman Osborn fuese a por Spiderman para hacer una prueba de campo para hacer y vender su proyecto al gobierno de los bueno no lo sabe de los Dark Avengers obviamente él no lo vende como Dark como en los oscuros sino los Vengadores del gobierno que es básicamente lo que pasó en los cómics ¿Vale? Ahí sí que tendría sentido que Norman fuese a por Peter y que obviamente a su vez que luego Peter le coja odio a Norman Osborn de que no se fie de él no porque los Vengadores son del gobierno pero ¿Cómo nos vamos chicos? ¿Cómo vamos a fiarnos de un tipo que contrató a seis locos para matar a Spiderman eso tiene sentido ese es el punto de que sea la causa de que los otros héroes empiecen a desconfiar de él porque no es que sea una prueba muy faciente de que el tipo tiene buenas intenciones ¿no? coger a un chaval y querer matarlo bueno aunque técnicamente quizás él no sepa que es un chaval igual el buitre se lo se lo tiene callado igual el buitre aceptó por dinero para que lo sacasen de la cárcel y el buitre sea el as en la manga en Spiderman 3 para que Peter venza a los seis siniestros igual el buitre le ayuda en la batalla final contra los siniestros eso sería para mí un momento épico os imagináis esa escena de que Peter está hecho una puta mierda y el buitre diga que no coño que vale que el tipo hace lo que hace igual que yo tuve que hacerme un delincuente por salvar salvar a mi familia este chico hace lo que hace porque es un héroe sabéis ese es el honor del buitre vale de Tooms yo esa escena yo la firmo tío yo la firmo venga a ver que os parece más uno si pensáis como yo o más dos si no yo esa escena o ese o ese concepto de trama sirve de lógica que Norman quiera ir con los seis siniestros para luego vender sus thunderbolts o los vengadores al local propio gobierno pero bueno pero bueno madre mía hombre a ver come esto es un poquito ya esto es rebuscar mucho a ver come dice aquí hice un tipo disfrazado de araña asesinó a los padres de Norman y este en venganza se dedica a buscar personas con algunas cualidades semejanzas animales pueden superar su trauma come creo que demasiado rebuscado tío o sea creo que demasiado rebuscado ah que broma dice serás cabrón más uno por comer por trolearme tío no pero yo creo yo lo que he pensado ahora creo obviamente porque creo que tiene sentido porque lo he pensado yo o sea quiero decir si ahora me decís alguna otra propuesta vale pero he pensado eso porque creo que tiene sentido que sería una forma de meter a Norman Osborn en este muntillo de de superhéroe una forma lógica la madre de Norman se llamaba Marta dice Darfalcon pues realmente no lo sé oye alguien sabe cómo se llamaba la madre de Norman Osborn madre mía pero en fin señores yo o yo lo dejo ahí vale y dado y dado que el ordenador parece que está arrancanteando vale y ya es la hora de cenar pues vamos a dejar aquí el directito vuelvo en un rato eh vuelvo en breve una pregunta de qué hablan no de la cena por crédito de de Spiderman Far From Home no entiendo no sé es que se escucha mal el discord ya es por el buffer pues nada gente que os veo en un en un rato vale tenéis aquí si queréis apoyar el apoyar el canal ropa que está muy guay envíos a todo el mundo tenéis el link en la descripción entréis con un super descuento y yo creo que está muy chula así que nada gente dejadme vuestras teorías sobre la cena post crédito de Spiderman Far From Home si os molaría lo que he comentado de Norman Osborn y en general muchas gracias por el apoyo muchas gracias por verme y espero seguir entreteniéndoos hasta luego ya os digo dentro de un ratito no es mucho eh adiós y por favor a los que estéis en youtube veniros para el twitch que está mucho más guay la plataforma hasta luego bueno que aburrido